este gobierno nunca asume su responsabilidad y se tapa los oídos dura críticas desde el partido liberal al presidente gustavo petro el representante julián peinado uno de los congresistas que lidera el sector liberal que es crítico del gobierno hablo de semana frente a lo que está sucediendo al interior del partido y su posición frente al ejecutivo el partido liberal vive por estos días una intensa discusión no sólo por quién ocupará la presidencia de la cámara que le corresponde a esta colectividad a partir del 20 de julio sino qué posición tomará frente al gobierno de gustavo petro uno en los que él lidera el ala gavirista de la conectividad que es muy crítica del gobierno es el representante julián peinado quien ha sido postulado por varios de sus compañeros para pelearle la presidencia de la cámara al representante andrés calle el candidato del gobierno en diálogo con la revista semana peinado le hizo un llamado a sus compañeros a llevar el partido hacia la independencia y aseguró que el gobierno se tapa los oídos frente a las críticas